Soy un cristiano, tu signo identificatorio con Dios. ¿Cuándo es pelado, vestido de los signos de la fe? Hoy le expliqué más largo, me acordé ahora, no se asuste. No se asuste de los asustos, no se asuste de los que te van a costar. Gracias. Hermanos, una cosa es sacramento y otra es sacramental. Dentro de unos minutos vas a recibir un sacramento, un sacramental. Jesús en el pan de la vida, sacramento significa la presencia de Dios. Jesús en el pan de la vida, por la consideración y la bendición, ya no es pan, en presencia viva de Jesucristo. Cuando yo a veces digo, la gente dice, no, no está mal, pero es ambiguo. El hermano se dice, yo mirando el mar, mirando la montaña, mirando el verde, mirando los pajaritos, lo veo a Dios, ¿no? La montaña no es Dios, ni el sol es Dios, ni la luna es Dios, ni el mar es Dios. El mar, el sol, la luna y la montaña son reflejos de Dios, son creación de Dios, son sacramentales. Me refieren, me hablan de Dios, pero no son Dios. La cruz, el rosario, la mirada, no es Dios. La imagen, no es fatua, la estatua de San Martín, el hermano, la imagen religiosa, no es Dios, pero al estar bendecida, me habla de Dios. Dios, vos y yo no somos Dios, pero somos hijos de Dios. Y por nuestra vida, Dios debe hablar, Dios se debe reflejar. Hermanos, que Dios te bendiga por llevar signos, que aunque tú no hables, habla en silencio. Señor Jesús, yo puedo vivir en ti. Y por este signo, me consagro, me consagro, me enteramente a vos. Tú eres mi Dios, y no hay otro fuera de ti. Señor Jesús, quítame los miedos, levanta mi dignidad. Señor Jesús, quítame de mi camino a mis enemigos. Pobreza, preocupaciones, conflictos, rencores, frustraciones, dimes o diretes, y te pierdes esa mente, espíritu de enfermedad, abráncalo de mi vida. Depresiones, angustias, melancolías, miedos, soledades, salga, Señor. Y por este signo, me consagro enteramente a ti. Renuevo mi consagración en mi vida, en mi hogar, en lo que tengo, en mi trabajo, tuyo soy. Y todo lo que tengo, y todo lo que tengo, tuyo soy. Tuyo soy. Amén. 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 Besamos nuestro signo. Gracias por hacer algo de fe. Como niños, no somos malpontas. Y eso lo dijo una persona inteligente. Hermanos, no somos malpontas, pero tenemos el corazón de niños, y el corazón de niño confía. Y por eso existe un signo a besar, un signo, que por ese acto, Dios te desurrúas su beso de bendición. Y hoy también la palabra dice, cuando tú no visites por el otro, por tu prójimo. Hermanos, porque estuve enfermo, y no me cerraste, porque estuve solo, y no me visitaste, porque tuve agua, y no me diste de comer. Hermanos, la fe está vertical y horizontal. Cuando tu verticalidad está entregada a Dios, tu horizontalidad será bendecida. Bendecí a tu hermano en la fe. Amén.